Bueno, sí, estamos viviendo un fenómeno hídrico bastante fuera de lo común, en donde vemos afectadas las napas por depresión, por falta de recarga de los acuíferos, precisamente por falta de lluvias. Eso modifica la calidad del agua y tenemos que estar atentos en los análisis que se hacen de forma permanente, propios de la cooperativa, para lo cual tenemos un calendario y los análisis que realiza periódicamente el ente regulador. ¿Hasta el momento el agua sigue siendo adecuada para el consumo o sigue estando normal? El agua sigue siendo adecuada, es un agua de buena calidad, hay un solo parámetro en el cual, diríamos, estamos en el límite que no nos pasamos, pero que es el nitrato, pero es agua que se puede tomar con total tranquilidad. Aparte, disponemos de una planta de ósmosis, en donde el agua es tratada como corresponde y se le entrega 5 litros por persona a toda la localidad en forma gratuita. ¿Cuál es el tratamiento justamente que lleva al agua luego de ser extraída? Y si este se ha modificado en el último tiempo por los problemas que estamos hablando, ¿no? No, acá históricamente, desde hace 50 años, en esta zona y prácticamente en toda la provincia, los servicios, ya sean de cooperativa o comunales, es agua subterránea de perforación, salvo las que están cerca del río, que tienen plantas de tratamiento especiales y toman agua del río. Hoy estamos viendo que el acueducto centro ha dejado de funcionar por la alta salinidad que tiene el río Coronda, de donde se provee, cosa que a nosotros no nos afecta. Nosotros creíamos, estamos a punto de, va a punto, no sabemos en qué momento va a empezar a funcionar el acueducto desde Vía Orijón, que pensábamos que iba a ser una solución definitiva para la calidad de agua, hoy vemos que no, porque el acueducto centro ha vuelto a ser operativo a los pozos que tenían paralizados en su momento, hoy el agua esa no se puede tomar, volvieron otra vez con el agua a tratar. La mayoría de los proveedores de agua de las trece localidades cuentan, salvo dos, cuentan con plantas de hosmosis para la locación para el agua de bebida. A los sancarlinos que tomamos agua de napas, como vos decías, ¿no nos afecta entonces la bajante, la gran bajante que está sufriendo el río y demás? Diríamos que de acuerdo a donde está, no, la bajante del río no nos afecta, es decir, lo que nos afecta es la falta de lluvia que no se recarga el acuífero. Lo que más afecta es la parte química del agua, por desechos industriales o por sistema de siembra directa, fitosanitario y demás, donde han ido cambiando la composición de las aguas subterráneas, porque al no haber suficiente agua en los acuíferos, las bombas cuando chupan extraen lo que tienen disponible. Incluso hay bombas que se desafectan de su uso por la falta de rendimiento. Exactamente. ¿La gente consulta o se preocupa por estas situaciones? ¿Consulta sobre la actualidad del agua aquí en San Carlos y demás? Las consultas son mínimas, o sea, sí se preocupan. No hay conciencia todavía de la situación real de lo que está pasando en el mundo con el agua. Hay 700 millones de personas que no tienen acceso a nada de agua. Hay más de 1.200 millones que no tienen acceso a agua potable. Y hoy se ha puesto muy crítica en el planeta la situación del agua. Es un punto crucial. No hay conciencia real. O sea, no hay conciencia del cambio climático, no hay conciencia de los incendios forestales, no hay conciencia de la deforestación, de los sistemas de siembra, de explotación, de los efluentes químicos de las industrias. O sea, eso lleva a perjudicar todo el sistema porque definitivamente el agua va a la parte subterránea y arrastra todos los minerales y demás. O sea, es uno de los problemas que se cuestiona de la minería, más allá de los procesos de recuperación. Sí, estos problemas, estas faltantes, estas faltas de precipitaciones, ojalá que no, pero continúa. Sabemos que estamos cada vez más cerca del verano, donde el consumo de agua es mucho más amplio. ¿Puede llegar a haber algún tipo de restricciones, algunos controles más fuertes? Es un tema que nos preocupa y desde hace mucho tiempo. O sea, porque lo que nosotros necesitamos son cada vez más fuentes de captación. Más allá de que hemos realizado estudios geológicos y demás, de los cuales no te garantizan, el estudio geológico te garantiza, o sea, te puede resumir o acercar a un nivel bastante óptimo del agua que podés encontrar. Pero no te garantiza que al momento de extraer de la perforación, el agua sea realmente potable. Nos ha pasado acá con tres perforaciones, donde empiezan a bombear agua de calidad y a poco tiempo o se salinizan, se empiezan con elevado a nivel de nitrato, o otras, arsénico, que es lo más común que hay acá en la zona, sobre todo en la parte oeste de la provincia. Luis, muchísimas gracias por este ratito, por las explicaciones y, bueno, por hacernos saber un poquito más del tema. No, siempre a disposición para aclarar a los usuarios. Pueden confiar que la cooperativa se preocupa, atiende los reclamos y necesidades de la población. Lo que recomendamos para este verano, para los que están construyendo y para aquellos que tengan que cambiar los tanques elevados, que sean tanques mínimamente de 500 litros, cosa que si en algún momento hay que cortar el sistema de provisión o disminuir la cantidad de agua que se bombea, porque a veces se saturan los pozos, cuenten por lo menos por 24 horas mínimo con una cantidad de agua disponible de calidad. Lo que nosotros notamos es que muchas casas nuevas y demás a veces hacen una economía porque van a poner un tanque más barato, más chico, de 200, 300 litros, y claro, llegan al mediodía y no tienen más agua. Por eso les solicitamos que tengan la precaución de tener un tanque de suficiente capacidad. Pero nosotros no, hasta ahora no nos afecta la provisión. Sí nos vemos afectados en plena temporada de calor por el uso de riego, llenado de piletas o el mal uso que se le da al agua potable. El agua potable es muy cara, cuesta mucho. Y la gente no lo tiene en cuenta. Cree que como es un servicio público, las cooperativas no están subvencionadas como es la empresa de agua Santa Fecina, que es una empresa del Estado. No tenemos agua Santa Fecina, una empresa dificitaria. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener difícil porque dejamos de funcionar automáticamente. Entonces, para mantener eso, necesitamos que la gente tome conciencia y le dé un uso racional al agua. Es elemental, es salud, es vida. Sin agua no hay vida.